¡Oh, Orlando! Voy a intentar bajar mi ritmo cardíaco en este momento después de ver eso para decir que se siente muy bien estar de vuelta. Siempre es bueno verte a ti, Edge. Vamos, regresar a este punto. Bueno, se pone un poco tonto ya la manera en que suceden las cosas porque creo que saben lo que está pasando aquí. Y el problema es el día del juicio. El rey de los regresos. Así es, eso mismo pienso yo. Pero bueno, aquí está el detalle. El día del juicio es culpa mía. Verán, pero la idea, la idea era intentar elevar el talento que yo pensaba que verdaderamente lo merecía. Y para ser perfectamente honesto conmigo mismo, funcionó. Todos los días del juicio están en un mejor lugar ahora de lo que estaban en el año pasado o hace un año. Sí, sí, pueden aplaudirles eso, es verdad, es cierto. Finn Balor está operando a un nivel que yo nunca lo he visto operar antes y eso es decir mucho, ¿eh? Damien Priest ha probado que es un caballo de guerra. Viene semana tras semana, se enfrenta a lo mejor de lo mejor, sin problema. Rhea Ripley. Rhea Ripley. Rhea Ripley pasó de número uno a sobrepasar a todas las demás para tener su boleto de entrada a un combate titular en WrestleMania. Ahí lo tienen, estoy señalando ahí al cartel para enfrentarse a Charlotte. Y Dome está ahí también. Durante el último año nos hemos peleado una y otra vez en Portland, en Toronto, en todas partes, todo llevando a Extreme Rules. Y yo sabía, yo sabía que Finn Balor no tenía lo que se necesitaba para lastimarme físicamente lo suficiente para hacer que yo dijera, me rindo. Pero como vieron en el video, en el minuto en que vi a Rhea Ripley destrozar a Beth en la parte de atrás de su cabeza con esa silla en la mano, yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Y yo no podía hacer otra cosa excepto detenerme, yo soy el tipo de hombre y sé que muchos pueden identificarse con eso. Soy el tipo de hombre que no está acostumbrado a sentirse indefenso. Y vulnerable, complete absolutamente por lo que estaba sucediendo. Así que, felicitaciones, Día del Juicio. Aquí está su aplausito, pequeñito. Ahí está, lentito. De esos que van cobrando impulso. Yo nunca lo perdí. Así que no digan que todavía lo tengo. Claro que sí. Pero aquí está el detalle, aquí está el detalle, oigan. Es que acaban de hacer un mal problema, un problema aún peor. Porque yo soy un enfermizo, bastardo, cruel, despiadado. Que me voy a rebajar a cualquier nivel para que yo pueda recibir la carne que busco. Oye. Voy a ir directamente al meollo. Si ustedes tienen las peñonas, Ripley y Balor, mi esposo y yo estamos aquí para culminar. Si están aquí, si están aquí. Oye, pero este debería conformarse. Ya ha hecho tanta historia, mamá. El rico miembro en el salón de la fama que ganó una batalla real. Que se quise tranquilo. Espere, 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 espere. Que esto, 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 a mí me olía como que venía un reto por ahí. Y estoy esperando. Soy la única persona aquí que está notando como algo que se repite. Edge regresa triunfalmente al ring solo para que el día del winzion lo destroce otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hey, hey, you know Edge. Oigan, ¿sabes qué Edge? It might be time for you to say... I quit. Me rindo. Estoy traduciendo. Ustedes deben haber escuchado porque... En la calle, las palabras viajan rápido, pero es que no lo dejan hablar. ¡Esta gente no respeta en Orlando! Tiene mucho odio para Dominic. Desde que ustedes se fueron de aquí, yo estuve preso. Serví tiempo del difícil. ¡Dejen lo que hable! ¡Dejen que hable! Así que ustedes, es mejor que se vayan corriendo antes de que yo les haga algo de lo que aprendí allá adentro. Así como se lo hice a mí, bueno, para nada, padre, que ni siquiera llegó a la batalla real. ¿Sabes qué, Dom? Sabes que Dom es cierto. Edge. ¡Use up! 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 El universo tiene una opinión. ¡Eso no se nota diferente! Edge. ¡Tú y Ray son algo más! Bueno, cada vez que ustedes regresan, los descuanyengamos, los dejamos tendidos. De alguna manera, ustedes siguen regresando por más. Así que, ¿qué les parece esto? La próxima vez que te descuanyenguemos a ti, hacemos que lo que pasó en Extreme Rules sea un juego para niños. Y hablando de juego para niños, que esta noche, después de que Dom, cocine. ¡Y yo cocine! Este tipo me tiene tan confundido en este momento. ¡No, no! Sí, sí, a mí también. ¡Ech, ech, ech! ¡Te prometo, hombre! ¡Te odio tanto! ¡Te odio tanto! ¡Que ni siquiera puedo hablar en este momento! ¡Pero voy a ir a la cámara de la eliminación! ¡Nuevamente! ¡Voy a ser campeón de los Estados Unidos! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Hombre! Yo desearía que Mami estuviese aquí. Sí, sí, sí. Desearía que Mami estuviera aquí para que pudiera ver lo que le vamos a hacer a ustedes dos. Pero desafortunadamente, Mami está ocupada, viajando por el mundo, promocionando WrestleMania. ¡Dom, cállate! Eso le gustó al universo. Todo lo que dije respecto a ustedes es verdad, pero ustedes me confunden. No saben realmente lo que quieren. Priest, la noche que tú me hiciste eso, tú dijiste que tú no me querías a mí como líder. Y después, simplemente sigue salir a este líder para que te hagas decir tonterías. Tú eres mejor que eso. Y ¿sabes qué? Fee, tú estás tratando de hacer una versión barata de algo que ya no existe. Eso es absolutamente insano. Y si no saben lo que quiere decir, googleenlo. Pero lo que pasa entre ustedes y nosotros es diferente. Nosotros realmente nos respaldamos. Ustedes, todos ustedes simplemente... Se está metiendo con Dominic lo que le pasó en la cárcel y está diciendo que se van a abandonar rápidamente. Y eso es mucho considerando cuántas veces tú le has hecho de las tuyas a tu papá. Lo has trasquilado y de paso, yo no puedo esperar hasta que él finalmente lo haga y te dé un seis, un nueve, ese estúpido cuello como te lo merece. ¡Ese eres tú, don! Así que ustedes dijeron que Rhea no está aquí esta noche porque está haciendo apariciones de promoción. Yo creo, yo creo, yo creo que todos sabemos aquí que Rhea no está aquí esta noche porque la semana pasada le di una lanza que le quitó el alma del cuerpo. Pero escúchame bien, yo no vine aquí a hablar. Yo vine aquí para darle una paliza a Rhea Ripley, para patearle el trasero. Y ya que ella no está aquí esta noche, ¿qué les parece esto? La superestrella categoría R-Edge. La glamazona de Phoenix. Contra Finn Balor y Rhea Ripley en Elimination Chamber. ¡Ay, la de ese trompo en la uña! ¡Oh, de verdad, de verdad! Tom, ¿tú piensas que Rhea va a decir que sí? Yo creo que mami está dentro de esto, dice que sí. Eso es lo que yo pensé, porque Finn acepta. Y por supuesto, nosotros aceptamos. Eso es por supuesto que ustedes dos en realidad llegan a la Cámara de la Elimination Chamber. Oye, este Google Yachty es un labradurro. Eso fue lo que dijo... Bueno, y también le dijo que era como Jamiro Kuai, Virtual Insanity. Eso sería... Son tres. ¿Por qué nadie respeta el tiempo que estuvo en la cárcel? ¡Mira que lo que se la sabe! ¡Eh, eh! ¡Señores, señores, señores, señores! Bueno, viene a pillaría pasada para el Rhea Ripley. ¡A Damien Priest es ver un combatazo contra Dawkins! ¡Ay, ay, ay! Esto va a comenzar antes de tiempo. Se supone que vayan a batallar por una lucha para entrar a la Cámara de la Elimination Chamber. ¡No le van a hacer pura ñapa! Acaban de partir por la mitad del pobre Finn Balor. ¡Eh, Gump! Detrás de ti. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Y qué está bailando Malet? ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Le espera un regalito allá adentro! ¡Pero qué cobarde, ahora son más ellos! ¡Qué cobarde, son cuatro! ¡Pero él no es el más escondido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, ve! ¡No lo hagas mal! ¡No lo hagas mal! ¡Me encanta, gracias! ¡Y de frente! ¡Sí, qué regalo! ¡A tu! ¡Dios mío!